No hay nada para decir, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar? Queremos ir para Argentina, queremos disfrutar allá con todo. En el final hace un ratito decía, recordaba que algún día dijiste, yo doy todo esto, las copas, los balones de oro, las Champions, le doy todo por la Copa del Mundo. Ahora ya tenés la Copa del Mundo, no tenés que devolver nada. Es impresionante, es impresionante que pueda terminar de esta manera. Le dije en algún momento que Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y lo sentía que iba a ser esta y una vez más me hizo dar una felicidad enorme. Dios nos da pero nos saca un poquito. ¿Cómo nos hizo sufrir hoy Dios, no? La verdad que sí, que sí, que fue un partido muy raro cuando pusimos a dos a dos, igual otra vez que Holanda y después cuando nos ponemos ventaja en la prórroga que no empate otra vez, pero bueno. Miren, miren, miren esto, miren. ¿Cuánto tiempo esperamos esta imagen, un país entero festejando esto? Una locura, la verdad que sí, que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. ¿Era lo que le faltaba a tu carrera maravillosa? Muchos decían, ya no te faltaba nada, pero vos igualmente lo intentabas esto. Vos internamente lo querías. Sí, obvio, obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada, la verdad que, que bueno, que gracias a Dios me dio toda. ¿Es el mejor título de tu carrera o el más feliz? Sí, sin duda que sí, creo que esta la quieren todos, creo que es la más deseada por cualquier jugador, el sueño de chiquito, de cualquiera. Repito, tuve la suerte de haber conseguido toda mi carrera y esta que me faltaba, esta cabra también. Dale un beso delante de la cámara, por favor. Muchas gracias. Yo vamos para allá para disfrutarla con ustedes.